Este viernes el líder del sindicato que agrupa los conductores de camiones, Luisa Costa, acompañado por el dirigente de la CTM Aurelio Valdés Dueñas y el síndico Manuel Montaño, se entrevistaron con el alcalde Rogelio Díaz Brown. En esa entrevista se vio lo relacionado con la huelga legal que afecta a la empresa de transportes llamada Citosa, que cubre cuatro rutas en la ciudad, una huelga que dura ya tres días y no se ve para cuándo termine. El motivo de la huelga es que los choferes demandan a Citosa que cumpla con el pago de cuotas a LIMS e Infonavit para recibir la atención médica que merecen, solo que el presidente de esta, Oscar Hinojosa, se muestra apático y deja que el problema continúe según los quejosos. Ahora bien, en la reunión con el alcalde se acordaron dos puntos principales, que el gobierno municipal hará lo necesario para convertirse en una parte negociadora, en el conflicto laboral y por la otra, que si para la semana próxima no se ha encontrado una solución, las demás empresas del transporte urbano irán al paro definitivo en respaldo con los trabajadores de Citosa. Para Sucesos TV informó Reyes Uriarte.